Se tomaron algunas determinaciones, algunos puntos importantes, como es el de mantener la restricción de motocicletas los fines de semana, de las 12 de la noche a 5 de la mañana. Igualmente, pues se abre ahí el espacio para las personas que requieran movilizarse en ese horario, pues también lo pueden hacer o solicitar los respectivos permisos. Igualmente, unos enlaces importantes con el INPEC, donde le vamos a hacer una evaluación minuciosa a todas estas personas que tienen prisión domiciliaria o casa por cárcel, y donde en conjunto con el INPEC se hará seguimiento a cada una de las actividades que estas personas realizan, porque sabemos que hay muchos que gozan de este beneficio y están saliendo a la Comisión de Delitos de Impacto en el municipio de Tuluá. Igualmente, se va a fortalecer el tema de inteligencia y policía judicial, al igual que se va a trabajar con la inteligencia del Ejército, para las proyecciones que tenemos este año, que son ocho operaciones estructurales. Esas operaciones están lideradas, igualmente, por la Fiscalía General de la Nación. La idea es seguir contrarrestando los flagelos, como es el tráfico local de estupefacientes, la extorsión y el homicidio en nuestro municipio. Igualmente, medida tomada en este Consejo de Seguridad. Igualmente, tenemos algo muy importante para el tema relacionado con la ruta de atención a la mujer, lo cual vamos a lanzar para finales de este mes y principios del mes de febrero, un CAI móvil, el cual va a estar en los sectores priorizados, los sectores donde se ha enfrentado más ese flagelo de violencia contra la mujer, y va a tener una atención oportuna, una capacitación también, y esos espacios también para que las mujeres denuncien cualquier hecho de violencia contra ellas.